Estoy buscando dos testigos, profetizando, profetizando. Enseñarán durante tres años y medio. ¿De dónde vienen? Nadie lo sabe. Cuando los veas en Israel, numerar los días, numerar los días. Respirando fuego y deteniendo la lluvia. ¿De dónde vienen? Nadie lo sabe. 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 ¿Por qué ha llegado el momento? El día en que los maté. ¿Dejarán sus cuerpos en la calle? Estaremos preparados para huir. ¿De dónde vienen? Nadie lo sabe. 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 Gracias por ver el video.